¿Qué dolor tan grande tiene ella de mí? Porque yo... Señores, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Recuerden que el café no tiene horario ni fecho en el calendario. Cafécito deportivo. Aprendí hoy, ayer no quiso aprender esta. Yo no le paro a eso. Miren, muchas cosas, pero como saben que me apasiona lo de Otani, tengo que hablar de Otani hoy. Sí, compadre Joan, vamos a hablar de Otani hoy. Bueno, los justicieros, los justicieros del micrófono y del lápiz y del X, del Twitter. Señores, el caso de Otani parece que va buena señal para el pelotero. Cuando digo esta es porque según las investigaciones federales, sirvo la noticia, han dicho de que su intérprete o traductor, como usted quiera decir, está colaborando con la investigación y se ha declarado culpable. Y según algunas investigaciones, dicen que el señor Misuara, oigan esto, oigan esto, oigan esto. El señor Misuara cambió la configuración de las cuentas de Otani para que el jugador no recibiera alertas ni le llegaran a Otani cuando él hacía las transacciones y que supuestamente las investigaciones que van del caso dicen que hay más dinero de lo que se dice, que el robo es más grande de lo que se ha dicho. Eso dicen las investigaciones federales. Yo solamente me suscribo y me quedo aquí para saber, para decir lo que dicen los investigadores. No para yo decir que, ay, que cuento más largo, que más corto, porque hay una... Hay una intención marcada de mucha gente que quiere que uno diga obligado que Otani es culpable. No, 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 yo no. Ahora, si las investigaciones me han dicho hoy que los federales dicen que Shohei Otani es culpable, yo lo hubiera dicho así mismo con la misma tranquilidad, aunque me doliera como, vamos a decir, como fanático y seguidor de Otani, que soy yo, no lo niego. Yo soy admirador de la carrera de Otani. Yo soy agradecido con Dios de ver a un pelotero de su estirpe. Porque yo no voy a decir aquí que, eso por qué es japonés, por qué dominicano, si fuera dominicano. Si fuera dominicano, tuviéramos una de las listas más peligrosas. O sea, yo... Yo digo, nosotros tenemos corrupciones al granel en la República Dominicana, en los periodistas dominicanos, y no lo acusamos a nadie. Acusamos a Otani que es japonés. Sí que es culpable. Pero tenemos gente que se roba el erario frente a nuestra nariz y no decimos nada. Pero está bien, yo tampoco tengo que entrar en esas comparaciones. Estoy sirviendo a la noticia. Al parecer, el jugador Shohei Otani va a salir bien de las investigaciones que están haciendo los federales. No lo está haciendo la Policía Nacional, dominicana, ni la justicia dominicana, ni la de Japón. Los federales norteamericanos. Hay gente que no cree ni... Como dijo mi amigo, Ángel Ivo Castillo. Ángel, un abrazo en Twitter, en X. Yo no lo sabe. Los dominicanos no creen ni en el FBI cuando le conviene, ni en la DEA, ni en la Policía Americana, ni en los bomberos. Cuando le conviene. Pero cuando no le conviene, o cuando le conviene, no, la DEA, lo más serio que hay. El FBI, eso no se vende ahora. En el caso de Otani, hay una llovizna de opiniones. Pero esa es la noticia. Que todo indica que Misuara se declara culpable y está colaborando con las investigaciones que dicen que él cambió la configuración de las cuentas para que Otani no recibiera alertas de los robos y las transacciones. Para las transacciones. ¿Qué le digo que no sea eso? Si eso es lo que dice el informe. ¿Me invento una noticia? ¿Qué dolor tan grande? Hola, el obovense. ¿Quién es ya de mí? Oye, se está cayendo todo aquí. Que se caiga todo, lo que quiera caerse. Cafécito deportivo. Esto es en vivo. A mí no me importa. Recuerde, sin azúcar. Dios le bendiga.